Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer, como siempre, a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y hemos recibido muchísimas solicitudes en cuanto a las formas que cualquier emprendedor debe tomar en cuenta para realizar negocios internacionales. Y uno de esos aspectos es el relativo a los contratos. Por eso vamos a hacer una conexión telefónica con la doctora Adriana Bahamonde. Ella es la directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Bienvenida, doctora Bahamonde. A Gerencia para Todos. Hola, Rafael. Encantada. Sí, mira, doctora. Nosotros como emprendedores, todas las personas que estamos construyendo nuestras propias máquinas financieras, queremos tener la posibilidad de garantizar que cuando hacemos un negocio, hacemos un contrato, sobre todo con una organización que está ubicada en otro país, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos elaborar ese contrato? Y en caso de que exista alguna diferencia, alguna controversia sobre la realización de ese contrato, ¿cómo podríamos, como empresarios venezolanos, como emprendedores venezolanos, protegernos y actuar? ¿Y cómo puede actuar, en un caso como este, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas? ¿Cómo puede ayudarnos? Mira, la razón por la que nosotros firmamos contratos o celebramos contratos es para poder tener las reglas claras dentro del negocio que estamos construyendo. Entonces, yo lo que quiero saber es cómo voy a despachar la mercancía, o sea, cómo vamos a instrumentar el procedimiento para que el contrato se ejecute. Entonces, en vista de esa previsión, de esa previsibilidad de cuáles son las reglas del juego, pues también está involucrada la parte de la resolución de conflictos. El arbitraje es parte de esa previsibilidad. ¿Qué pasa con el arbitraje? Que a la cláusula o acuerdo arbitral se le llama la cláusula de la medianoche, porque es la que dejamos de último para discutir. Entonces, ¿qué pasa si estamos tan pendientes de cuáles van a ser las reglas para contratar, de cómo voy a recibir el dinero, que normalmente es lo que más nos interesa, de cómo voy a recibir la mercancía cuando soy la otra parte, pues el cómo voy a resolver los conflictos el día que la luna de miel se acabe, también es parte de la previsibilidad de los contratos. Y de ahí que tengamos que incluir cláusulas de arbitraje por ser el mecanismo efectivo de resolución de conflictos natural para la materia comercial. Para quienes no tienen antecedentes sobre lo que es el arbitraje, brevemente, por favor, explíquenos en qué consiste. El arbitraje es el sometimiento de las partes a través de un contrato a un tercero imparcial que va a erimir las controversias que se deriven de ese propio contrato. ¿Por qué? Por su especialidad. Si es un contrato de obra, si es un contrato de franquicia, si es un contrato de exportación, si es materia marítima. Entonces yo escojo a un experto en esa materia para que erima el conflicto. Eso va a ser más económico, más rápido y satisfactorio. Porque además en comercio el tiempo es dinero. Entonces cuando yo puedo tener una solución en seis meses o menos, o dependiendo de la complejidad del arbitraje, incluso hasta un máximo de 13 meses, que es el promedio de los arbitrajes, nuevamente, por un tema de complejidad del negocio, y además que es definitivo porque no hay multiplicidad de instancias, y con esto a los no abogados me refiero a que yo no puedo ir a debatir ante otro tribunal si esa decisión está bien o no, porque yo voluntariamente me sometí a que ese es el resultado y esa es la solución que estamos dispuestos a acatar ambas partes. Ahora, en el caso de que firmamos ese contrato de servicios, de entrega de productos, etc., y entramos en un conflicto. Vamos al arbitraje. Uno de los contratantes, soy yo como venezolano, que está haciendo un contrato de servicios, vamos a suponer, profesionales, y hay una controversia. ¿A dónde debe acudir, dado que firmamos esa cláusula de arbitraje? Que además colocamos que, en caso de cualquier diferencia, vamos a hacerlo a través del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, aun siendo un contrato internacional. ¿Es posible hacerlo así? Sin duda. Un tema muy importante, y reitero el punto de que sea previsible, es que todos vamos a buscar para la ejecución de ese contrato, bien de manera voluntaria o bien de manera forzosa, a través de una decisión emitida por un tribunal arbitral, es la seguridad jurídica. Sí. Entonces, yo lo que quiero es que ese negocio del que yo me enamoré sea posible. Entonces, yo lo que voy a buscar es el fuero que me garantice, o que me dé más garantías dentro de la seguridad jurídica, para que eso sea posible. Y ahí hemos encontrado que el arbitraje es el mecanismo ideal para esto. Si yo pacto el reglamento del centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, me estoy sometiendo a que esa institución lo administre. ¿Y qué herramientas prevé el centro de arbitraje? Después un reglamento, nuevamente reglas claras de cómo va a ser el procedimiento, es decir, cómo voy a presentar mi demanda, cómo la va a contestar el demandado, cómo vamos a escoger a los árbitros y qué forma va a tener ese laudo, que es la decisión. Y esto se hace gracias también a las conexiones internacionales que tiene el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, ¿correcto? Sin duda. Es un tema de incluso colaboración internacional cuando tenemos multiplicidad de partes. Entonces, las redes internacionales que podemos obtener a través del centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, hacen efectivo que dentro de un mismo procedimiento, donde necesitemos asistencia en otro país, bien sea para evacuar un testigo, para enviar una prueba de informe, para solicitar información a alguna institución internacional, pues los vínculos internacionales y el reconocimiento del centro de arbitraje de la Cámara de Caracas a través de estos casi 20 años, pues hacen posible que eso sea una realidad. Excelente. Vamos a continuar esta conversación con la doctora Adriana Bamonde, directora del centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, luego a la siguiente pausa. Sigan con nosotros. Sintoniza Gerencia para Todos Radio y TV Network. Inicia tu emprendimiento, tu máquina financiera, participando en los workshops, liderazgo para emprender, factibilidad y plan de negocios. Aplica la gerencia en tu vida productiva con la red de expertos internacionales coordinados por arroba Rafael Nieves Total. Conéctate. Arroba Gerencia para Todos. Participa escribiendo a gerenciaparatodosya.gmail.com AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.